¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué me dices que diga lo que yo quiera? ¿Yo quiero decir eso? Que puedes decir lo que quieras, que aquí no pasa nada. Ah, está controlado. Sí. Un chiste, matón. Ándale. Este era un ratoncito que iba en su carrito. De repente, le explotó un neumático. Dice, ah, un neumático, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Dios? Se baja, abre la puerta, le da una patada. No, 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 le da una patada. Dice, ¿por qué, yandita? Abre el cofre, saca el gato. Y el gato se lo comió. Hombre, está bien bueno ese chiste. Sí, ya vi, ya vi. Te dije, animal, para adultos. ¿Chiste para adultos? Sí, es cierto. ¿Sabes con un ratoncito, qué es eso? Iba un mugre ratón ojeroso, diantón feo, con espinillas. En su carro. Cuando de repente, le explota una llanta y dice, fuck you. Abre la puerta, le da un patadón a la llanta, abre el cofre, saca el gato. ¿Y qué crees? Que también se lo comió. Pero como que le dio asco porque estaba feo, espinilloso. Así fue para adultos. Sí, ¿no? Bueno, y luego dices que abrió el qué? El cofre. Mira, es que para niños, va un ratoncito hasta con corbata. Le explota el neumático y dice, oh, Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Y el otro dice, fuck you, your mother. ¿Y ya fue para adultos? Parece que andaba fumando mota también el otro. Olía, olía. Ok, ok. ¿Y abrió el qué? El cofre. ¿Y sacó qué? El gato. La cajuela. Baboso. Era bocho. Puños. ¡Hombre, lo traigo bien azorrillado! A ver, imita a Capulina. ¿Qué? Imita a Capulina. No, a Capulina ya no. Ah, ahora rencor a Capulina. No, ¿cuál rencor? No lo sé, puede ser a lo mejor. ¿Quién sabe? A ver, a Cantinflas. Oiga, este chato, como dijo aquel gran poeta, ¿verdad? Que no dijo nada, pues porque no le dieron tiempo. Y como dijo, chicas, la filosofía de la vida es cubitos, no cubitos. ¿La belleza? Sí, maínto, ojo de chistero, nunca me hagan eso, no más. ¿Resortes? Ay, mamachita, yo soy resorte, resortín. ¿La belleza? Sí, maínto. Ella dice que la belleza. A mí me gusta mucho. Pedro, pica piedra. Muy bien, enano, vamos a piedra dura. El enano. Sí, Pedro, vamos por las piedras duras. Pequi. Evel. Acú, acú. Bam, bam. Bam, bam. Chabelo. ¿Qué hubo, cuates? Bienvenido a todos ustedes, cuates. Vamos a jugar a la gata asfixia, cuates. Dice, una, dos, tres, regalito. Ven a jugar con la que te asfixia. Damas y caballeros, es mi turno de imitación. Voy a imitar a un sapo. ¿A qué? A un sapo. Una rana, para que entiendas. ¿Qué crees que es fácil? Todos imitan cantantes y todo. Yo imito algo de verdad difícil y peligroso. Imítate un sapo a ver si te sale. ¿Un sapo? ¿Un sapo? Desde la cara ya saliste mal. ¡Sapo, no marrano! ¡Sapo! Imitación de un sapo. Espero que les guste. Rabbit. Rabbit, rabbit, rabbit. Gracias. Un sapo con tenis. A ver. Sapo con tenis. Raybuck. Raybuck. Bueno, tengo también una iguana. Ahí va. A ver, la iguana. Este es más así. ¿Qué? ¿Qué? Güey. ¿Qué? ¿Qué? A pompo me falta media hora y es sin parpadear. Una iguana mañosa. Iguana mañosa. Iguana mañosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo imito a también. A ver. A los chicharrines. ¿Qué? A ver. ¡Wow! Solo, ¿eh? A ver.